La calidad del futbolista mexicano crece conforme sale una nueva generación, afirmó el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol Sub-22, Jaime Lozano, quien señaló que para explotar estas cualidades y alcanzar los objetivos, dependerá de la convicción y mentalidad que tenga. Yo soy de la idea que cada vez hay mejores generaciones en México, cada vez va a haber mejores jugadores, cada vez están más preparados, cada vez son mejores, pero eso pasa en todas partes del mundo, no nada más en México. Hace mucho tiempo yo escuchaba que las distancias se reducen y bueno, todos van creciendo, todos vamos creciendo, hay muy buenos jugadores en todas partes del mundo, la información en muchas partes, la información la tienes de todas partes y si no la quieres ver es porque me dan lo que quieres, porque en un teléfono, en un iPad, en una computadora puedes ver lo que hacen los mejores del mundo y puedes trabajar igual que ellos, entonces y es mucho de cada quien, de la educación, de la convicción, de la mentalidad que tengas. En entrevista con Otimex, el Jimmy manifestó que es consciente del reto que significa hacerse cargo de este representativo nacional, que buscará su boleto a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, ya que su obligación es ganar todo en lo que compite. La presión yo siempre desde jugador me la he puesto muy alta, yo soy muy perfeccionista, trato de hacer las cosas a otro nivel, no trato de hacerlo igual que todos. Obligación para mí es trabajar como trabajo, esa es mi obligación conmigo y conmigo, mi cuerpo técnico, trabajar muchísimo, acabar de formar o seguir formando, porque me parece que no es acabar porque uno nunca termina de formarse, pero sí seguir formando a estos jugadores, hacerlos muy, muy competitivos, ya lo son, pero hacerlos más, hacerlos sentir el escudo y que sepan que cualquier partido hay que ganarlo, hay que salir a ganarlo, con las armas que tengamos, obviamente con las herramientas que les demos durante los días que tengamos. Cuestionado sobre qué tanto puede bajar el nivel del Tri Sub-22 al contar con elementos que militan en el Ascenso MX, Lozano consideró que solo es cuestión de tiempo para que den ese salto a la Liga MX. Pues es un poco más bajo, sí, sin duda, pero creo que cada vez afortunadamente el Ascenso tiene mejores jugadores, que me gustaría que estuvieran todos en primera edición, claro, me gustaría porque hay un poco más de calidad, el juego es un poco mejor, pero bueno, ellos si son buenos jugadores seguramente de poco tiempo pasarán por el Ascenso y pronto los veremos arriba. Asimismo aceptó que tiene contemplado al volante del Betis de España, Diego Lainez, quien antes debe cumplir su compromiso con la Sub-20 en el Mundial de Polonia 2019. Con información e imágenes de Ricardo Blancas, Notimex.